Muy buena gente, aquí seguimos en Dragon Quest, de camino al mal a Pugna, y me he añadido al grupo al César, porque hay unos enemigos bastante, madre mía, que me revientan ya, eh, con todo, quitan, quítate, 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 chabel, que quitan, eh, ¡Ah, cabrón, eh! Vale, a lo mejor vamos un poco low level, pero a ver si farmeamos un poquito aquí, ahí estamos. Madre mía, las estoy caminando todas. Madre mía. Uh, chaval, que me revistan. Curita, ahí estamos. vamos uff trabal ven ahí, nada me la tengo que trabar y 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 a ver y 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 la mena ahí luchando con la nube metado y 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 vale 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 y 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 No, pero está tranquilo. Traerlo aquí, traerlo aquí. A ver esas curitas. ¡Hola! Menos mal. ¡Ah! 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 Ahí estamos Noo Dios que coño es eso Vale, 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 vale Pero como me van a congelar en el puto aire Chaval Madre mía que ostión Vete, 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 vete Que me matan tío Venga macho Vete Por favor Por favor No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Eh, la moneda del Joey! ¡Dámela! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Noooo! ¡Ven! ¡Jodame! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡Mira! ¡Vale! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Madre mía! ¡Qué rayada! ¡Vale! ¡Uno se ha caído por ahí! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué rayada! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ay! ¡Que se muere! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hasta la que vende! ¡Ah! ¡Ve! ¡Qué rayada! ¡Hasta la que vende! ¡Nooo! ¡No! ¡Hasta la que vende! ¡Ah! ¡What! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como mola este guardián el foco el foco el foco el foco el foco vale que queda por ahí vale miedo me da vale ¡Hum! ¿Puedo hacer esto? ¡Oh! ¡Hola, chaval! ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Gracias, Kukul. Te ayudaste. ¿Qué? ¿Por qué? No sé lo que ha sido. Yo soy un hombre de la mujer que te sigue a la cara. ¿Crees que? Sí, ¿qué tal eso? ¿No hay problema? Es... sí, sí. Es tu lugar a las personas. Te ayudaste. ¡Gracias! ¡Vad a la leygen! ¡No me dejes que le damos a las monjas en las monjas en la espalda! ¡Te ayudaste! No, 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 no! No, 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 no! ¿Nee? ¿Legend es el nombre de esta gama? Bueno, ¿me puede decir que no se conoce? Ah, de verdad. Listo, ¿no? ¿Qué pasa mientras el mundo no conoce a nadie a nadie? ¿Claro que es romántico? ¡No! ¿Cómo, Hany? ¡No estoy bien! ¡Y aquí mismo, tú, tú y yo! ¡Puede un mes! ¡Ya! ¡No estoy envejando! ¡No, no! ¡Y aquí tenemos que hablar! ¡Puede de todo! Ah, que lucha con nosotros Todo mola Hay que nos reduce la armadura, cabrones Uy, que pepillo Ah, que lucha con nosotros Uy, que andas de acá Que mal Eh, yo quiero esa moneda Hola Oh, que lucha con nosotros que cabrona chaval 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wodre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete, vete, vete! ¡Que se fallan! ¡Vete, vete, vete! ¡Que se fallan! ¡Veita, mena, mena! ¡Amen, a curame! ¡Que me matan, que me matan! ¡Que me mata el otro! ¡No! ¡Nena, por favor! ¡Quiero que me cureis! ¡Amen! ¡Alguno menos! ¡Aquí! ¡Amen! ¿Pero lo mata o no lo mata? ¡Vale! ¡¿E extraordinary nuestro objetivo?! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Que me mata! ¡¿Que me mata? ¡No me mata! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 Vale, cristal de hielo Ah, que tiene que estar aquí La otra rama Ah, ya está, claro La otra rama No, me aporté el combo! No, me aporté el combo! No, no, me aporté el combo! 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 No! No, me aporté! No, me aporté el combo! No, me aporté los soldados, no! No, me aporté el injection! No, me aporté hasta allá! ¡Mira las vuelves! Ya ¡ FS! No sé a a a a a a a a Madre mía, venga, venga, que se laspan ¡Venga, venga, venga, venga! No, 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 ven y se para acá, ven y se para acá Me revientan Me han reventao ¡Venga, venga, venga, venga! A ver, que no veo, que no veo... ¿Dónde están aquí las cosas? ¡Puedo estar ahí, ensorzados! ¡No, cómo se ve! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 A ver, a ver que me revientan, a ver que me revientan, nada ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Caval! ¡Claro que no hay ser todavía. ¡Suscríbete! 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 Oh, me he dado de la cabeza... Vale, madre mía. Menudo capitulón se ha quedado de largo. A ver... Anda... Es Trun, total. Bueno, me los quiero poner en el grupo. A ver, ya hay el guaperas. Venga, vamos. ¿Verdad? 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 No, 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 no. No, no, no. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡Hala, un super Joey! ¡No, por favor! ¡Era! 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 No hay tiempo para que nos vayas No hay tiempo para que nos vayas Si, vamos a ir a la vuelta Vamos a ir a la vuelta Y vamos a ir a la vuelta Solo un poco de dos. Pero... ...no es que esto es diferente. ¡Puedes despegarlo! Que me estas contando ¡Adiós! 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 ¡Nos he llegado a salir de un amigo! No hay ningún olor... ¡Puedo ir a caer! Pues, ¿qué puedes hacer con un hombre? Si bien, ¿qué hay que hacer? ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ótra vez! No puedo comparar ¡Celar! ¡Este no es, este no es! ¡No! ¡No lo apodo! ¡Joder! ¡Qué cabrón que es! ¡Joder! ¡No, ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Joder macho, tío! ¡Qué odio! ¡Suscríbete al canal! ¡¡¡Palce!! ¡¡Vamos la Felipe oscuro! ¡¡Gracias! No, otra vez, NOOOOOO Me puedes curar, maya de los cojones Madre mía 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 Uf, tío. Osea que nos mandan a Dunez. Bueno pues vamos a dejarlo aquí que llevamos un montón de capítulos. Y ya que he visto ahí una piedra, a ver... Ay que majo. Bueno pues como guarda, vamos a activar esto. Ay de puta madre. Y nada. Espero que os haya gustado esta tanda de batallacas. Y nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.